¿Cuál es la paritaria que vino llevando adelante la UON en este segundo trimestre del año? De alguna manera había planteado en su momento un 40% consistente en un retroactivo del 10% a junio y un 30% julio, agosto y septiembre más un bono para el Día del Metalúrgico de 60.000 pesos. Bueno, la verdad que después de varias reuniones, de un plan de lucha, de una concentración en Buenos Aires, de 48 horas de medidas de fuerzas y demás, bueno, creo que el día de ayer lunes se pudo acordar con las cámaras mayoritarias que en todo caso para lo que es nuestra seccional, las empresas están en Adinra y algunas pocas en Afat, se pudo acordar y en algo que realmente era muy necesario para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos. En ese sentido se pudo acordar el incremento para el segundo trimestre de julio, agosto y septiembre en un 20% para julio y a eso se le va acumulando un 9% en agosto y un 9% en septiembre que termina totalizando el 42,6%. Y también se pudo lograr que en algo que nunca había sucedido, que haya un reconocimiento para el Día del Trabajador Metalúrgico de 60.000 pesos que se había pedido originalmente para el 7 de septiembre, se acordó que se paguen dos tramos, un tramo con los sueldos de agosto de 30.000 y otro tramo con los sueldos de septiembre de otros 30.000 pesos. Y también se acordó para el tercer trimestre de octubre, noviembre, diciembre que se va a tomar como base la inflación de cada mes para ir incrementando los salarios siempre en forma acumulativa. Se va a tomar como base un 7% para el primer mes que sería octubre y ahí si hay diferencias se van a ir pagando a medida que se vaya conociendo el índice inflacionario.